Sí, no sé, el Celta tenía muchas ganas de ganar el partido, pero nosotros hemos sabido controlar todo el partido, hemos sido muy superiores y al final hemos ganado con un resultado amplio, que era nuestro objetivo ganar los tres puntos, pero en análisis yo creo que la entrega de todos, hemos hecho todo lo posible para poder ganar. No, sorprendido no, todos los que juegan contra el Madrid dan todo para ganar y hoy no ha sido diferente, pero eso es el fútbol. Todavía no ganamos nada, no hay eso de media liga o no, vamos a descansar ahora y ya pensar en el próximo partido. Si me pongo a placer de Cristiano voy a estar aquí hasta la mañana, pues nada, es un jugador que todos sabemos cómo es, estará muy contento por los goles, pero seguramente más contento por el resultado. Eso es tener un poco de paciencia, saber leer el partido, hemos encajado un gol, pero no hemos estado intranquilos, hemos sabido responder y hemos conseguido meter otro gol. Yo creo que van a jugar para ganar el partido, pero nosotros sabemos que tenemos que dar todo para ser campeones. Trabajamos muchísimo para poder llegar en el final de la temporada bien, como estamos ahora, pero sabemos que no hemos ganado nada, tenemos un partido más y vamos a salir a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!